El señor John Whitmire, el alcalde número 63 de Houston, presentó juramento por segunda vez, ahora de manera pública, junto a los miembros del Consejo Municipal. Nuestra compañera Jessica Guerrero nos acompaña en vivo desde el centro con todos los detalles. Jessica, buenos días. ¿Qué sucedió en esa ceremonia? Antonio, el alcalde de Houston, John Whitmire, estuvo acompañado de demás oficiales electos para realizar el juramento en una ceremonia pública. Y bueno, la primera aparición pública del alcalde ahora de Houston lo fue frente a un juez para comprometerse con la comunidad de la ciudad de Houston por los próximos cuatro años bajo este cargo público. En esta ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Warham, también se presentó oficialmente al contralor de la ciudad, Chris Hollins, y 16 concejales generales y de distrito. El alcalde de Houston mencionó que su administración se enfocará en trabajar para mejorar los recursos tanto de vivienda, infraestructura y transporte, pero que su prioridad, como lo ha estado repitiendo anteriormente, será la seguridad pública. Escuchemos un poco lo que dijo en esta ceremonia. Para hacer una diferencia, para hacer esta gran ciudad más grande. Whitmire inició su discurso diciendo que para él es un honor representar la ciudad y que estará aquí para hacer de Houston un lugar mejor. El alcalde tiene una serie de actividades para iniciar su trabajo en este cargo público. Él y los concejales se han estado trasladando hasta aquí, hasta la sede de la alcaldía de Houston, para llevar a cabo su primera reunión del Consejo Municipal. A las 2 de la tarde abrirá las puertas del ayuntamiento a los residentes de Houston para que los puedan saludar y así escuchar sus preocupaciones y temas que les gustaría que abordara. Whitmire cerrará estas actividades de hoy a las 6.30 en un evento en el George R. Brown para reconocer a los trabajadores públicos.